... ... ... ... Nuestros compañeros de Radio Nacional de España, que naturalmente van al cine también, ¿eh? No crean ustedes que son los que hacemos de película. Teresa Montoro, ¿y hay otras cosas cinematográficamente hablando? Pues sí, sí, vamos a proponer una muestra muy interesante, una muestra internacional de cine y derechos humanos, que arranca precisamente este lunes aquí en Madrid, en la Casa de América, y también en el Conde Duque, y en Alicante. Se van a proyectar durante una semana 24 películas entre largos, medios y cortometrajes. 4 y 33 minutos de la tarde, las 3 y 33 minutos, si escuchas el séptimo vicio desde Canarias. Yo no sé, José Luis Navarro, buenas tardes. Hola. Concluimos con una propuesta, la Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos 2008 aterriza el próximo 25 de noviembre en la capital vertical. Vamos a preguntarle a quienes acaban de presentar ahora mismo una muestra de cine y derechos humanos. Está ya en la calle la información que seguramente usted quiere recoger y la que le va a acercar, bueno, pues a esta cita. Con nosotros Cesario Martín, que es coordinador en Ponferrada de la muestra. La explotación laboral de dos adolescentes chinas. Este es el contenido que iba parejo a este sonido en versión original del documental que se ha visionado hoy en la Casa de la Cultura y que está marcado en la Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos. El Dios de la Paz y de Etiopía nos traiga una época de más tranquilidad. Con la temática del SIDA y los distintos modelos para distintos mundos, ha dado inicio la segunda muestra internacional de cine y derechos humanos organizada por el grupo Communicating en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada.